Si alguna vez me veo sin rumbo por la vida Me daré cuenta que perdí lo más querido Si alguna vez busqué en tus brazos la salida Sin darte cuenta me entregabaste tu destino Y yo me alejé sin medida Pensando en mí, solo en mí te perdí Y ahora soy yo un alma errante por la vida Perdido mirando de lejos la felicidad Perdido con las alas rotas de tanto volar Perdido por no darme cuenta de mi gran error Mi mundo sabe a ti No sé cómo poder borrarte ya de mí No puedo ya borrarte ya de mí Si alguna vez mi alma desnuda me recuerda a ti Reviviré dulces momentos en los que te amé Si alguna vez miras adentro y aparezco en ti Quiero que sepas que te amé pero no supe hacerlo Y yo me alejé sin medida Pensando en mí, solo en mí te perdí Y ahora soy yo un alma errante por la vida Perdido mirando de lejos la felicidad Perdido con las alas rotas de tanto volar Perdido por no darme cuenta de mi gran error Mi mundo sabe a ti No sé cómo poder borrarte Perdido mirando de lejos la felicidad Perdido con las alas rotas de tanto volar Perdido por no darme cuenta de mi gran error Perdido por no darme cuenta de mi gran error Mi mundo sabe a ti No sé cómo poder borrarte ya de mí No puedo borrarte ya de mí No puedo borrarte ya de mí Perdido por no darme cuenta de mi gran error Perdido con las alas rotas de tanto volar Perdido por no darme cuenta de mi gran error Perdido por no darme cuenta de mi gran error